¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Para brisa! ¡Guaybel! ¡Guaybel! ¡Para brisa! ¡Y ahora invitamos a todos nuestros participantes a hacer el limpio para brisa! Fernando Godoy está feliz. Desde hace unas semanas que a través de sus redes sociales muestra más de alguna foto con su nuevo amor. En las imágenes es posible ver parte de las vacaciones de la pareja que viajó hasta el Caribe para poder relajarse y pasar tiempo juntos. Sin duda, Fernandito se ha transformado en el galán del momento. Atrás quedaron los Jorge Zabaleta, los Álvaro Gómez y los Cristiana Regada. Hoy el que la lleva es este guachón que tiene locas a grandes y chicas. Seguramente por su picardía y buen corazón. La rubia en cuestión se llama Ornella Dal Bosco y se desempeña como profesora de yoga. Tras terminar su pololeo con Max Cabezón, ex participante de Masterchef, se entregó al destino que le tenía preparado a un nuevo y divertido hombre. Su vida, a través de su cuenta Instagram, se ha mostrado feliz de la vida con su nueva conquista, dejando más que claro que su amor va viento en popa y que incluso ya han realizado viajes juntos. Se lo merece absolutamente Fernando, porque Fernando es un tremendo talento, todos lo sabemos, está absolutamente validado, está reconocido. De una pequeña serie que le fue muy bien, como era casado con hijos, desarrolló otro tipo de personajes y nada, pues un talento Fernando. Y qué bueno que ahora se consolida en términos personales, yo creo que ya tenía que dar ese paso porque se había dedicado mucho a lo profesional, había grabado mucho durante, qué sé yo, en extensa jornada y finalmente se había marginado de lo personal, así que bueno que tengo una nueva relación. Anda todo el día como en las nubes, enamorado, y cuando tiene un rato libre viaja a ver a su pololeo. Ahora tengo la suerte de estar trabajando con él, entonces es notable. Lo veo como un colega, un tipo con un talento y una creatividad y una imaginación, yo creo que por ahí, sí, y guapo, chico, pero guapo. En honor a la verdad, el historial amoroso del pequeñín es bien variado, por su carisma y simpatía tiene una lista bien amplia en sus conquistas. Por si usted no lo sabía, una de las chiquillas que estuvo con el galán fue Camila López, ex protagonista de la miniserie juvenil Bacán. Fue el mismo Fernando quien reconoció en el programa Mentiras Verdaderas de la Red, el antiguo romance con la actriz. Es hace harto tiempo la historia, yo la quiero mucho a ella y su familia. Salimos, nos besamos, la Camila es muy simpática, muy buena onda con ella hasta el día de hoy. La quiero mucho. Más tarde, el 2015, ante la prensa de la farándula, se dejó ver con esta estupenda rubia. Constanza Huirina, ingeniera comercial, modelo y magíster en marketing, estuvo algo así como dos años. Pese a que nunca se refirió a su relación públicamente, Fernando sacó pecho con la belleza de la rubia conquista. Godoy creció ante nuestros ojos, fue la serie casado con hijos que lo lanzó al estrellato. De inmediato a la fama se hizo parte de su vida, convirtiéndose en el morenazo más codiciado por las chiquillas. Yo creo que se dan varias cosas. Yo creo que Fernando es súper trabajador, es un tipo con mucha energía, que es sumamente importante, es un tipo encantador, responsable y además, ya yéndome al lado emocional, creo que los hombres entretenidos, simpáticos, cancheros, con personalidad, son mucho y doblemente más atractivos que solamente, digamos, el físico. El humor es una muy buena herramienta, de verdad se lo digo. El humor es una demostración además de inteligencia. Yo creo que el humor le ha ayudado mucho a él, me parece que es un gallo a toda prueba. Y que además está luchando por sus sueños y eso siempre es bonito, es que alguien se la juegue, que juegue las cartas que la vida le da y tratar de hacer el juego que uno quiere, eso es precioso. Así que yo me alegro mucho por él. En abril del año pasado, un supuesto triángulo amoroso entre Monserrat Bayerain, Chapu y Fernando Godoy se tomó los programas de espectáculo. Los jóvenes actores formaron un grupo de amigos, incluso viajaron a Isla de Pascua. Entre grabaciones y grabaciones, Godoy se habría enamorado de Bayerín, sentimiento que creció dentro del círculo de amistad. Experiencias en el amor, Fernando ha tenido varias. Hace un tiempo el actor confesó el momento en que una antigua polola lo dejó a través de un correo electrónico antes de un momento clave en su carrera. Yo llegué 15 minutos antes de la primera reunión de casado con hijo. Dije, no puedo llegar 15 minutos antes, qué perno. Voy a ir a el café, dije, me voy a tomar un café y después vuelvo. Y para llegar, justo a la hora, yo quería llegar uno para las nueve, si era las nueve, uno para las nueve. No un cuarto para las nueve, porque que la tira, esperando y el otro presionado, dije no. Y fui al café y leí un mail de mi pareja en ese tiempo, que me decía que en el verano había conocido a un gallo en el sur y que estaba full enamorada, lo cual está completamente correcto porque está encasado, creo que tiene mi hijo. Tenía razón, maravilloso. Ya, pero para, para, para. ¿Era tu polola hasta ese minuto? Sí. O sea, no era un pololo, era un pareja. Claro. Pero ya dame un año ya de relación. Sí, pareja, pareja, pareja. Y me sale con esto a diez minutos antes de mi reunión más importante de toda la vida, que yo sabía que era la más importante, yo ya lo sabía. Yo decía, esta es, esta es, yo ya venía en altas finales, en TVN, en Canal 13, pero quedaba el más alto, el más bonito, el más respingado, el más lindo, el más pavo. Quedaba. Y yo decía, ya no importa, va a llegar uno para mí, va a llegar el personaje que yo pueda caracterizar. Me leo este mail, lloro, desconsoladamente, diez minutos de intención, cierro mi mail. Pero además ella te pone, me gustó otro. Sí, sí, me lo conocí, estoy con él, ya me estoy yendo al sur con mi hijo a hacer mi vida allá, porque descubrí que es el hombre de mi vida. Y tenía razón, si sos lo maravilloso. Por último fue la calentura. Ya, pero en ese momento... No, en ese momento lo adievo. Claro. No, lo adievo. Hoy disfruta a Concho su nueva relación. Actualmente triunfa en la pantalla chica y grande. Y es que Fernando ha logrado hacerse un nombre en la industria en base a talento y esfuerzo. El oriundo de Iquique, a sus 33 años, disfruta su mejor momento. En las teleseries siempre ha sido el picarón enamorado, que con sus frases derrite a las actrices y al público. Por si fuera poco, este chiquillo también disfruta la música, canta como los dioses e imita a varios artistas con talento de sobra. ¿Y tendrá Fernando que vuelve locas a las chilenas? ¿Por qué Fernando derrite tantos corazones? Lo conversamos hoy, en el que se teje de Bienvenidos. ¡Gracias!